Si te preguntas en qué quedó todo el tema de las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp, a continuación te lo contamos todo, así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Pero antes de comenzar con este video del día de hoy, quiero invitarte a que te suscribas al canal, solamente ve a ese botoncito rojo que dice suscribir, vas a presionar sobre él, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, en este punto puedes regalarnos un pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Ahora sí vamos a comenzar a hablar del tema que vamos a tocar en este video, y es que este año 2021 comenzó rodeado de muchas polémicas, y una de ellas fue el anuncio de WhatsApp de querer cambiar sus políticas de privacidad, en donde el cambio más significativo para muchos de sus usuarios fue el de que WhatsApp intercambiaría los datos de sus usuarios con su empresa matriz, como todos bien sabemos es Facebook, para brindar más opciones a las empresas de que ofrezcan sus productos y servicios a los usuarios. Esto pues causó muchísimo revuelo entre sus usuarios a nivel mundial, y a la vez que miles de estos se cambiaran a otros servicios de mensajería instantánea similares, en busca de otras opciones que le brindaran más confianza y mayor privacidad en el uso de los datos personales que recopilan estas aplicaciones, como por ejemplo Signal, Telegram, entre otras aplicaciones de mensajería instantánea. Aunque este cambio al inicio se daría para el 8 de febrero de este año, pero debido al gran rechazo de la gran mayoría de los usuarios y el repentino crecimiento de sus competidores, WhatsApp decidió posponerlo alegando que todo fue parte de un malentendido. Y es que lo podemos leer en su blog oficial, donde WhatsApp actualmente explica que todo fue parte de un malentendido, y de que están estudiando la manera de brindar la información a sus usuarios, de una manera de que se entienda y que sea mucho más transparente. Allí en el cajón de comentarios déjame saber si tú ya aceptaste los nuevos términos, o estás considerando cambiarte a otra aplicación de mensajería instantánea. Y ahora vamos a hacer este clic para hacer los saludos, que era lo que muchos estaban esperando, y vamos a comenzar desde los primeros hasta los últimos, obviamente. Así que vamos a comenzar de una vez por acá, mandándoles saludos a mi amigo Nuggets de Pollo. Puso me saludas, claro que sí, bro. Saludos, te mando un fuerte abrazo, mi amigo Nuggets de Pollo. Yo espero estés viendo este video y que nos dejes tu pulgar arriba. También por acá vamos a enviarles saludos a mi amiga Alejandra Daniela Valenzuela. Me puso salúdame a mí, pues saludos Alejandra. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, cuídate mucho, no olvides dejar tu pulgar arriba. Continuamos por acá con mi amiga Joana Espinola. Saludos Joana, espero que estés muy muy bien. Bien, continuamos con los saludos, en esta ocasión por acá vamos a saludar a Jessica Martínez. Nos puso me saludas, un signo de interrogación y una carita feliz. Pues Jessica, espero estés viendo este video, recibe tus saludos. Por acá vamos a enviar también unos saludos muy especiales a mi amiga Nathalie Díaz. Me puso me saludas, no te olvides de mis saludos y una carita triste. Pues Nathalie, no me olvidé de tus saludos, saludos, espero te encuentres muy bien. Adicional a eso, también me puso que saludemos a su amiga Daniela. Saludos también para ti, Daniela, amiga de Nathalie Díaz. También por acá vamos a saludar a mi amiga Milena Daza. Yo quiero mi saludo, me puso, pues saludos Milena. Por acá también saludamos a Milagros Flores, que nos puso siempre veo tus videos. Pues gracias Milagros por siempre estar allí apoyándonos y viendo nuestros videos. Por acá continuamos saludando a mi amigo Carlos Nieves. Yo quiero mi saludo, pues bro, saludos. Arandaniel Vázquez, saludame bro, saludos bro, espero que estés muy muy bien. Bueno, continuamos por acá con mi amiga Gacha Gamer, Gacha Gamer. Creo que es así que se pronuncia, me puso me saludas, please. Pues claro que sí, Gacha Gamer, espero que estés muy bien, te mandamos un fuerte abrazo. Y finalizamos esta sección de saludos del día de hoy saludando a mi amigo Juan Delgado. Nos puso yo quiero mi saludo, pues amigo Juan, saludos. Espero que estés muy bien, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Tutoclick. Y si tú quieres que te envíe un saludo en nuestro próximo video, pues es muy fácil lo que tienes que hacer. Solamente ve ahí el cajón de comentarios y déjanos saber que quieres un saludo para el próximo video y aparecerás en este click. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer, no olvides darle manito arriba y compártelo con todo el que puedas compartirlo. Y si aún no te has suscrito al canal, pues es momento de hacerlo. Ve a ese botón rojo que está aquí abajo que dice suscribir, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí mis bros, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Chau chau.